que son los mismos impuestos que se pagaban antes, pero antes la gente sabe que pasaba con sus impuestos y ahora se ocupan en devolverles atención y es por eso que tenemos el mejor hospital de Latinoamérica, tenemos uno de los mejores números del mundo, tenemos uno de los mejores manejos de la pandemia en el mundo y no lo decimos nosotros, lo dicen múltiples organizaciones, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y tenemos ahora uno de los mejores centros de vacunación del mundo. Ya vacunamos a nuestro personal de salud de primera línea, ya vacunamos al personal de salud de segunda línea, ya vacunamos.